Soy Pony y ASCC ¿Lo escucharon? Vienes de allá Verás que saldremos de esta Gracias por tu apoyo Me siento seguro ¿Por qué? ¿A dónde vas? ¿Podemos ayudarte? ¿Sí, sí? ¡Sí, sí! Sí, sí, sí Sí, sí, sí No pude protegerte No No pude protegerte Lo siento Te juro Que lo siento mucho No pude Me siento mucho Me siento mucho Sí, sí, sí